Tuve la fortuna de que la canción ya está grabada y está grabada con los mejores músicos de rock en San Luis que pude considerar para esta canción. Ricardo Briones en la batería, está ahí, está Fernando Charó tocando la guitarra eléctrica. Está David Shaman cantando conmigo, está Pachos tocando el bajo y atrás está mi vocecita haciendo esta canción que se llama Fuego atrás de mi edificio. En la calle hoy, tu casa es gris, se ve a caudar, es llover, no te hice, me encontré. En tu puerta había el color negro caído, hay caras tristes hoy, presas en las ventanas, como queriéndote ver. Nos dejas heridas y los perros ladran, tu muerte tal vez. Cerebración, no encontrarás, tiras ladrillos, son para él, y te pondrán para que él vea. Fuego atrás de mi edificio. 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 Para que él vea Fuego atrás de mi Dios Celebración No encontrarás Tierra y ladrillos Son para él Y le pondrás Para que él vea Fuego atrás de mi Dios ¡Gracias! ¡Gracias!